La Secretaría de Educación buscará conciliar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 25, a fin de evitar que el gremio maneje de manera discrecional el 50% de las plazas asignadas al Estado para escuelas y secundarias de nueva creación. Todas las plazas de jornada, que son de preescolar, primaria, todas esas plazas son ya producto de los exámenes. Y las horas, semana, mes de las escuelas secundarias, los grupos de nueva creación, ahí es donde vamos a tener que trabajar porque el 50% se asigna a través del examen y el otro 50% se asigna a través del sindicato. Asimismo, negó que haya maestros dentro del sector que tengan hasta tres plazas y cobren un salario sin trabajar, tal y como lo confirmó el contralor del Estado, Gonzalo Herrera Castillo. No tengo yo el dato de que le hayamos dado de baja a algún maestro que estuviera cobrando alguna plaza sin estar trabajando. Pero el trabajo que nosotros hacemos es de manera permanente de estar revisando que quien cobre un salario en la Secretaría de Educación esté desempeñando la función correspondiente. Finalmente mencionó que todas las plazas a nivel preescolar y primaria son asignadas a través de exámenes, sin embargo, aún falta que en el caso de las secundarias se logre evitar la venta de plazas. Gracias, para Notivisión, José Palma. Gracias, para Notivisión, vídeos. ¡Gracias! Gracias.